Un poco veníamos sabiendo y decíamos siempre que el COVID vino para quedarse, que es una infección respiratoria viral más, los casos están aumentando y un poco se acuerdan cuando siempre hablábamos de patologías respiratorias, las maneras de cuidarnos ya las conocemos. Entonces cuando vamos a lugares cerrados o a hacer compras al súper o algún otro lugar donde hay mucha gente, usar el barbijo, ya el Ministerio, también esto, bueno, el alcohol en gel no hay que olvidarlo o el alcohol para las manos, ventilar los ambientes y tenemos una herramienta más muy importante que creo que por favor todos aquellos que tienen que completar su carnet de vacunación, la medida más interesante en este momento para prevenir es ir a vacunarse. Cada uno tiene que revisar su carnet según su edad, tiene que tener sus tres dosis de todo lo que es, que esté completa la vacunación y después ver si necesita los refuerzos porque ya muchos están con el primer refuerzo y otros con, por ejemplo, como yo que me tuve que dar ya el segundo refuerzo, o sea, ya tenemos cinco dosis. Pero también sabemos que hay ciudadanos y ciudadanas que tienen solo dos, que todavía no completaron la tres, muchos no tienen el primer refuerzo, porque bueno, no había casos, entonces uno piensa para qué, pero realmente hay que vacunarse porque los refuerzos, ¿qué es lo que hacen? Es como que le recuerdan a nuestro sistema inmune, hacen como un recordatorio de las características de este virus, entonces todo el sistema inmune está bien fuerte para responder si tenemos contacto. Entonces hacemos un proceso leve, respiratorio, tal vez una picazón de vaguanta. Se disminuyó la gravedad en los casos de COVID. Claro, nosotros tenemos, ya lo habíamos visto, se acuerdan el verano pasado que tuvimos muchos casos, pero todo lo que era el sistema sanitario de internación no estaba saturado, había muy poca internación. Hoy día se ve lo mismo, pero sin embargo siempre tenemos que pensar en seguir cuidándonos nosotros y en cuidar a otros, porque también puede haber personas que por su situación de salud tienen una serie de lo que llamamos comorbilidades, que son enfermedades o procesos de enfermedad crónicos que ya están instalados y sabemos que estas personas sí o sí tienen que estar vacunadas y que tal vez este virus le puede dar alguna manifestación con internación y con cierta complicación. Entonces esto no es solo cuidarnos nosotros, como decimos siempre, sino también cuidar al resto de la comunidad. Diputada, le cambia de tema porque ha salido un comunicado por parte del Frente de Todos en la jornada de ayer y tiene que ver justamente con la decisión de la justicia en relación a la coparticipación. Sí, realmente nos preocupa mucho, nosotros creemos que un país federal necesita que la coparticipación se realice de una manera justa y ya lo había decidido el gobierno nacional, que Cábano reciba más porcentaje de la coparticipación y no nos debería sorprender porque la justicia parecería que no es imparcial, debería hacerlo por una serie de fallos que está dando en los últimos tiempos y le vuelve a dar, digamos, como que Caba vuelva a recibir el porcentaje de coparticipación que tenía. Y realmente a todas las provincias nos preocupa y todos los ciudadanos deberíamos saber esto porque con la coparticipación, que es un derecho en un país federal de las provincias, se permite financiar una serie de proyectos que es para el bien de toda la comunidad. Entonces creo que, bueno, ahí vi también, hay un comunicado nacional que todos los gobernadores se reunieron con el presidente, un poco con preocupación, todas las provincias se reunieron, entonces me parece que como país es bueno defender un país federal, donde todas formamos parte de la Argentina, de esta gran Argentina y todos tenemos derechos, por más alejados que estén las provincias o aquellas provincias que tenemos menos población como la nuestra, también somos parte de este federalismo. Así que por eso el Frente de Todos nos comunicamos y se generó este comunicado para poder compartir con la comunidad y mostrar cuál es la postura nuestra. Doctora, particularmente, ¿cómo está cerrando el año legislativo en la Cámara? Bueno, realmente yo lo contaba esta semana en otros medios que me habían preguntado, para mí fue un gran desafío porque era el primer año como legisladora, yo venía de lo que es el trabajo en el Poder Ejecutivo, que es otro ritmo, otra manera de planificar, pero realmente me siento contenta porque hemos podido desarrollar una línea en cuanto a, o sea, qué priorizar para uno presentar proyectos, ¿no? Cada legislador según su expertise, según su manera de defender diferentes derechos y nosotros decidimos trabajar en lo que tiene que ver esto de cuidar a otros y el derecho a ser cuidado, ¿no? Entonces, por eso está la ley que presentamos con María Argerich, el proyecto del Sistema Integrado Provincial de Cuidados, está también la ley que ya es ley, por suerte en un año logramos que sea proyecto y ley y ya está promulgada y en el Boletín Oficial, que es la creación del programa de los mil días que acompaña a las personas gestantes y a los niños y niñas en los primeros tres años. Tenemos un proyecto que tiene que ver con que toda la red del sistema de seguridad, de las comisarías, cuenten con personal capacitado para que pueda brindar un trato humanizado en las denuncias por violencia familiar y de género, que lo trabajamos con la Ministra de Seguridad.